Campeones Bien Libertado Por fin, por fin, por fin Salen los equipos Mira que bonita que es, mira que bonita que es Mejor que la anterior Puede, puede Ojo porque todo esto es fútbol No, no es 21, no está para adelante Puede, puede, puede que esto se quede con Nacional Porque esto es fútbol y no podemos decir que ya Obviamente, para mí está sentenciado por el 5-0 Así como hablábamos con el gran capitán Divertador, yo la veo sentenciada ¿Cómo la ve usted al equipo María Jolán Pereira? Bueno, igual por el resultado también Igual veo la serie En liquidad, pero tampoco Podemos negar que este fútbol Y victoria a la vez O sea, puede pasar Pero, mucho que hiciera un gran juego O sea, mucho gol y es un poco Para el partido de Paraguay ¿Qué piensas tú de este partido, Cristiano? Final, dale con todas Solamente falta Baldomero Esperamos ya tener un título para el profe Retreco El primero, me gusta porque aseguró De una vez la titular Llegó pisando duro Y después de tantos años Así que va con la titular Escoba nueva va re bueno Y que siga barriendo bueno Entonces vamos binacional Amén campeones Ahí quedan los comentarios y algo El señor Caño va a autorizar el comienzo del partido Arrancó El árbitro hizo una magia A ratificar equipo Copa a la vista La copa de cartón que lloran los otros Que no la tienen La copita Vamo, 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 vamo Ey venga Esto está raro Los votos no vengan igual ¿Cómo así? Las luces duro Luzes, las luces Por razón Ya sentía como la gente va a oscura Tenemos la luz apagada Escura final Por favor Prende el agua Prende el agua ¿Cómo prende el agua? Claro, para todas las luces ¡Madre! Ahora sigue siendo en mi hogar Bueno, cosas que pasan Ya guardamos las luces, estamos entonaditos No, es que iba solo Más de gol ¡Ay, hombre! Tuvieron que pasar casi veinte minutos Para que Nacional hiciera una Son cuarenta segundos, ya cincuenta Son veinte minutos Veinte minutos prácticamente Para que Nacional hiciera una Estamos esperando el partido no más Y la anterior de Jefferson Que no pasó tampoco nada La idea de hoy Que riflonazo ¡Ay! ¡Dorgan! ¡Pero ganó! ¡Pum! ¡Ay, qué linda! ¡Hala! ¡Pero buenísima! ¡Pero la de palo! ¡Pero la de palo! ¿Están metiendo mambo? Sí, estaban muy... Sí, 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 sí ¡Pero sí, sí! A ver si Alan tenía pase atrás ¡Dorgan estaba dormido ahí! ¡Uy no! ¡Era pase allá! ¡Era pase allá! ¡Era pase allá! ¡Era pase allá! ¡Uy! ¡No, que están en medio! ¡Gomen! ¡Tin! 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 ¡Ay! Ahora sí Ahora sí, tampoco pedal Ahí, ahí, ahí ¡Mano! ¡Falta! ¡Mano o falta! ¡No sé! ¡Ah, no! ¡Pero! 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 ¡Lo atrás! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Ahí, sí! ¡Se resbaló! ¡Ajá! ¡Se resbaló, Duque! ¡Duque! ¿La cancha está resbalosa? Sí ¡Ay, blombre! ¿Cuánto ha pasado? ¡Otro 20 minutos más contra acción, un bravo! ¡Le echaron jabón a esta cancha! ¡Balón! ¡BALÓN! ¡Ay, hombre! ¡Duque! ¡Ah, no! ¡Hace Duque! ¿Cómo te vas a comer de esa? ¡Mmm! ¡No! ¡No! ¡La más clara, creo yo! ¡Se lo creo! ¡Se lo creo a otra persona! ¡Pero a otro! Yo creo que el auto-drive tipo de gol es así ¿Que está acostumbrado a hacerlas? ¡Hombre! Ese era el gol antes de irnos de descanso para que el partido se animara porque ha estado muy flojo, la verdad ¿Se acabó? ¡No, no, no, no! Bueno, para presumos generales, bien El contexto de que va ganando y está bien pero para uno como espectador deja mucho que decían Sí, está... Uno desea goles, ¿no? ¡Claro! Es más, quiero gol a Isabel Pereira, la verdad como el partido se hace ¿Por qué no ha sido un acero? Es un punto que ha llevado a un gran ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ganar, a ganar! ¡Los hice! ¡Se acabó de meter! ¡Ahora sí! ¡Ay, hombre! Jala Buena jugada, buena jugada yo creía que había pegado ahí que ese humo y esa bajada, esa pimoteada yo lo dije que bien vamos, todo el tiempo lo van a empezar y si la abre allá que le dio atrás a la boca, a la boca a la boca, a la boca tampoco que le tiró un mal pase si le tiró un mal pase hagan gol para que se emocione esta vaina pero era casi ese gol ahí rifle ahí pero no se le mal controla ahí fue póngase otra vez, remate por fin ahí sí, entra balón joder no hombre esa era 77 minutos y casi cantamos ¿quién fue ese? algo ay hombre un joven joder un joven con el artista Arquero salga por el balón Arquero Arquero pero te la canta Ando Arquero no 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 aguanta es que acá el pruebo es perdido tampoco no 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 es que tú salga cantante No, yo quería que hicieran un gol, pero claro, cuanta un poquito de tiempo para aquí, porque tampoco aguanta. Se van con, por lo menos que vayan a jugarlo para lograr el ganante. 10 segundos para ser campeona. 5, 4, 3, 2, 1, acabenlo, acabenlo, acabenlo. ¡Por fin, por fin, por fin! ¡Bien, muchachos! ¡Por fin! ¡Campeones! ¡Sigue libertad, mami! ¡Mira los reyes! ¡Los campeones, otra vez! Después de tres años nacional, vuelvo a un título, la copita de cartón, como muchos equipos quisieran... ¡Ya son 30! La llama y quisieran tenerla. ¡Ya son 30! Y son 30 títulos ya de nacional. ¡Pero son 5! ¡5, 5, 5, 5, 5! ¡Así que felicidad completa! Acá en Bellin, de hecho, ya escuchamos algunos juegos artificiales, por eso abrimos la ventana para poder observar afuera. Estamos realmente muy contentos. ¡Hasta el cielo celebra! ¡Llora de felicidad! ¡Llora de felicidad el cielo! ¡Llora de felicidad el cielo! ¡Y además de eso, muchachos! ¡Libertadores! 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 ¡Ojalá que a los campeones de la liga para poder ir directo! ¡Pero todavía falta mucho camino! ¡Es el primer triunfo del Profesor Estrepo! ¡Estamos realmente emocionados y esperamos que esto siga así! ¡Venga, pero todo hay que decirlo! ¡Buena actuación la de Pereira hoy! ¡Total, total! ¡Felicitaciones a los muchachos de Pereira! ¡Un buen equipo! ¡Han hecho una gran campaña! ¡Felicitaciones! ¡De cierta forma no dolió el gol! ¡Porque en cierta forma si teníamos como que... ¡Ah! ¡Llegaran 5 goles! ¡Llegaran 5 goles! ¡Llegaran 5 goles! ¡Venían a perder dos veces 5-0! ¡Y querían que empezara el nuevo cuadrangular con fuerza también! ¡Eso es el equipo! ¡Llatimosamente para mí no van a llegar a la final! ¡Si! ¡Llatimosamente parece que no tuvieran equipo! ¡Pero todos! ¡No, no, no! ¡Es porque obviamente están en el mismo grupo de Nacifu. ¡Ah! Había razón. Pero igual en el fútbol nada está escrito muchachos. O sea, igual en el fútbol nada está escrito muchachos. No podemos tampoco hablar. Habla desde el corazón. Sí, sí. Pero obviamente queremos que Nacional esté en la final. Obviamente. ¿Ya? ¿Algo más que decir? No, que estamos muy felices. Espero que sean abrir la ventana o la puerta a muchos otros títulos. Así como cerramos en 2018 unos grandes años que tuvo Nacional. Espero que sean el abrir otra vez unos grandes años de ser campeones. Teníamos mucho tiempo. Total. Y por fin, con lo que cerramos una buena temporada o una buena temporada, la volvemos a abrir. La Copa Colombiana. Pero ojo, el sábado toca con toda la liga. No, ya. Si no, el título hasta hoy. Si, porque prácticamente ya ha entrado. El domingo parece que no va a ser. No son muchachos. A dormir porque el sábado otra vez vea. Y recuerden que una carrera se sube en el primer perdaño. Esto para nosotros es un primer perdaño de este renacente Atlético Nacional. Para intentar ser grandes otra vez. Primero. Entonces, felicitaciones a todos los demás hinches de Atlético Nacional. Sean de donde sean porque este país es nacional. Nacional es un país llamado Nacional. Y no importa donde seas. Eres quinche de Atlético Nacional. Atrás es el regionalismo. Acompañanos a vivir esta pasión. Apoyando a Alberti y a nuestra selección. Me olvidó. Me olvidó. Entonces, amigos. Ahí está el cajón de comentarios. No sé. Felicitándonos. Burlándose. Lo que quieran. Compañen gorras porque somos campeones. Campeones.